Seguidores, bueno pues les quiero compartir un detalle que tenemos, vean, aquí tenemos un calentador, ¿cuál es el tema? Aquí hay algo importante, esta es caída por gravedad, aquí tenemos una válvula de alivio, pero a la salida del calentador, el cual, como es caída por gravedad y estamos en un tercer piso, ahora, ¿cuál es el tema? El tema es que aquí, vean, vamos a abrirle, aquí tenemos lo que es la regadera, ya vamos a abrir a la válvula del agua caliente, va a salir bien al principio, pero conforme se va calentando, se va haciendo, pues va perdiendo, pues esa, ese flujo, porque aquí es caída por gravedad, vean, vean, lo que hace, no está tapado, el tema de esto no está tapado, ¿cuál es el tema? Vean, entre más caliente, cómo se está haciendo, si nosotros le abrimos, queremos regular, que no se va a poder, ya está caliente aquí, queremos regular, ahora la fría, vean, cómo sale, sale muy bien, le está ganando ahora la fría, a la caliente, la voy a cerrar, y vean, ahí está la fría, lo poquito que quedó, pero vean cómo empieza la caliente a cederse, a perder, vean, aquí ya está el problema, ¿sí? Pero todo se suscita, ese problema, por esto, vamos a poner un jarro de aire, son tres metros máximo del tubo de aquí, y que pase el nivel de los tinacos, ok, bueno, ya terminamos, ahora sí, vean, ahí está el agua caliente, ya se le abre a la válvula del agua caliente, y vean, la vamos a abrir, y ahí está ya, ahora, yo la quiero regular, porque hay que bañarse, y aquí ya se puede regular, ya no tenemos problema, ya se le abrió, ya está regulada, yo le cierro, ahí está, lo que es el agua caliente, la quiero regular, y aquí está, ahora sí, para que no tengamos problemas, ya le cierro, ahora vamos a cerrarle, vean, aquí está, y cerramos, bueno, ya quedó, el tema era esto, esto es muy importante, lo que siempre les comento, cuando es caída por gravedad, siempre va a ser bueno un jarro de aire, y aquí lo tenemos, y aquí está, hacia arriba, ok, bueno, se los comparto, nos vemos, hasta la próxima.